Estoy de viaje y una de las primeras cosas que tú haces cuando emprendes un viaje es pasar por los puntos de seguridad, que es justo lo que tengo detrás. Te detectan todo el equipaje, te lo pasan por rayos X, pasas por el detector de metales y si tienes algún problema entonces lo que hacen es sencillamente apartarte para ver qué es lo que hay, si algo no procede, tirarlo a la basura o poner una solución. Eso es con las cosas externas. Pero ¿sabéis que en la vida también tenemos que pasar controles de seguridad con cosas internas? Y me explico. Hay cosas que se nos pasan por la cabeza y no son correctas, no son buenas. Tenemos que pasar por un control de seguridad y filtrar aquellas cosas que no merecen la pena y que hay que echar fuera. Pablo en Filipenses 4.8 nos dice que hay que pensar en lo positivo, retener lo bueno. Y eso es una de las cosas que tenemos que hacer, pasar por el control de seguridad cada día para ver qué es lo que hemos hecho, echar fuera lo que no merece la pena y quedarnos con lo bueno, como hacen aquí en el aeropuerto. ¡Gracias! ¡Gracias!